Yo no sé en qué ciudad vivís, de qué provincia querida Argentina vivís, pero en Buenos Aires, cuando esperamos algún transporte público, sobre todo los terrestres, no los subterráneos, los terrestres, tenemos, si tenés la posibilidad, de una aplicación que se denomina Cuando Subo. Entonces estoy en tal esquina, a ver, estoy esperando el 144. Y te lo dice, esperalo en cinco minutos, ya llega. Pero de pronto, ¿qué pasó, Irina? Y ayer dejó de funcionar la app, una de las apps más queridas por los argentinos. Tiene más de un millón de descargas y es muy precisa, te dice básicamente cuánto demora en llegar tal colectivo y cuándo va a llegar el próximo. Y ayer comunicaron desde la cuenta de Twitter de Tarjeta Sube, que está a cargo de la aplicación, que estaba en mantenimiento. Cuando Subo, los usuarios en Twitter empezaron a decir, se rompió. Cuando Subo, todos desesperados, la cuestión es que al día de hoy, que habían prometido que iba a estar disponible, todavía no está. ¿Cómo funciona esta aplicación? Se emparenta con las unidades que tienen los totems de la Tarjeta Sube, que tiene GPS y tiene 3G conectividad, y le da información en monitoreo en tiempo real a los celulares. Pero hay varias aplicaciones que están buenísimas, que nos dan esta información y que se nutren también de esta data del Ministerio de Transporte y de la colaboración de los usuarios. Así que les voy a tirar algunas, por si no las conocen, que están muy buenas. Bueno, ¿cuándo Subo? Tiene más de 250 líneas de colectivo. Pero también está de la misma época, son del 2019, Wallabee, que es una aplicación que desarrollaron unos desarrolladores, programadores cordobeses, que está disponible en todo el país y te da no solamente horarios y datos en vivo, sino que hay comentarios del resto de los usuarios. Por ejemplo, tal parada está muy oscura de noche, tal parada está segura, este colectivo cambió de recorrido, porque también hay muchos que, por ejemplo, ahora seguimos con Google Maps, cambia de recorrido, no está informado, así que Wallabee es súper recomendable, es gratuita y colaborativa. Y Google Maps se amplió, te da información cuando vos te fijás por dónde pasa el colectivo, te dice horario programado y también te informa según el punto del mapa cuánto tarda en llegar. Y por último, Mubit tiene 45 localidades del país, en este caso es horario estimativo. Lo bueno es que todas son colaborativas y que toman este feed, este estándar abierto de información y va nutriéndolo con otro, así que si cae una, pueden usar el resto. Muy bien, muy interesante.